Con la seguridad y la firmeza que le dan años de investigación y de estudio del conflicto árabe-israelí, el Dr. Chedit insistió en que este conflicto tiene más causas de índole geopolítico y económico y que no se trata de un conflicto milenario religioso entre las partes, como muchos medios de comunicación y ciertos sectores de las diferentes sociedades a nivel internacional se empeñan en afirmar. Yo creo que va a venir una época, yo no sé si voy a vivir para verla, pero va a venir una época en que va a haber muchos conflictos, muchos conflictos. Además, ya están apareciendo de alguna manera esos conflictos, como el caso de Siria. El Dr. Chedit ve en los universitarios del mundo la oportunidad y la responsabilidad de explicar y lograr un verdadero entendimiento en sus diferentes sociedades sobre lo que hay detrás del conflicto árabe-israelí y que viene costando la vida de miles de inocentes. Los universitarios deben empezar a tomar conciencia de todo esto y de alguna manera tratar después de difundir, porque además se da naturalmente, los universitarios después van, como tú ahora, a la radio, a la televisión, y van esclareciendo estos temas. Por eso tenemos la obligación y la responsabilidad de asumir esto y académicamente empezar a demostrarle a la gente de que no es un conflicto entre judíos, católicos, musulmanes, hindúes, budistas. No, es un conflicto de estrategias de las grandes potencias. Yo recuerdo que en Buenos Aires, hasta que aparecí yo con la cátedra, hace siete años, los que hablaban de este conflicto eran los rabinos, los yaís musulmanes y los curas. Y entonces, para el auditorio, era un conflicto religioso. Entonces todos decían, es un conflicto milenario, viene de hace miles de años. No, no es cierto, no viene de hace miles de años.